¡Entra! México Noviembre de 1998 Comienza el camino Chicago Estados Unidos Comienza el camino Comienza el camino Yo soy cruzador de genes Caritas Lugos Ríos Lugos Montañas Y todas las fronteras Solo para tomar su lugar En el mundo de la música Encuentro llevado Solo para la realeza Desafiendo todo Ya llegaron Rodolfo Amitia Brumina El Corvina Elico Urbina Galo Tris Urbina Rebe Urbina Óscar Urbina Junior Alotus Brande Alucho Sergio Federico El Ejercis Tú lo que estás ¡Ya estáis aquí! ¡Inchagrantores! ¡Con más productoría que nadie! ¡Con más fuerza! ¡A las esposas de guerra! ¡Tú metí! ¡Tomando el control! ¡Instalados en los peinadores! ¡Siempre! ¡Su majestad! ¡Los Correvers! ¡Lanores! ¡Lanores! ¡Siempre! ¡Lanores! 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 ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Lanores! ¡Señor! ¡Lanores! ¡Siempre! ¡Y zapateen! ¡Y que se oigan las botas! ¡Fuerta! ¡Sacuda, primo! ¡Sacuda! Como queriendo decirme que le faltaba su silla Yo soy de ser un niño Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Y nos vamos a hacer un minuto de vida Saludos para los coches de Guerrero, échale primo Y échale compadre, arríme, échale primo Y así se baila como en el rancho compadre Lo más contradictorio Y él la va a poner con toda la raza de Guanajuato, oiga Y el 144 Y el 14 de 2016 Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame donde veas huellas de mi llanto, donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y esto es, la Milaxi Y esto es, Alacranes Musical Dice que soy un reventado, soy camino sin razón Dice que estoy perdido amor, ¿tú qué crees? Dice que estoy alucinado, fuera de realidad Todo es tan relativo amor, no lo ves No escuches más y amame No pienses más y amame No te preocupes por lo que digan los demás Muéreme el labio, amame Cállame el pelo, amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que revientes Pero amame, amame Desde que te vi, yo me enamoré de ti Estabas tan hermosa Estabas tan hermosa, caminando por ahí Me puse nervioso, cuando tú volteaste a mí Yo quise hablarte, cuando tú me hablaste a mí Fuimos de la mano, poco a poco descubrí Que me enamoraba, como un tonto yo de ti Nos dieron las doce, ya no supe más de ti Quedé enamorado De tus curvas sexy jeans Y aquí estoy, esperando por ti Si tú me quieres, sé que tú vendrás a mí Yo te prometo, nunca más dejarte ir Entre mis brazos, yo te voy a hacer feliz Será un encuentro, con historia y sin fin No te detengas Mira baby, ven a mí Que con mis manos, tocaré tu cuerpo así Entre tus sueños, alguien te amará así Llega, llegamos prima Nos vamos corriendo A ver para que la baile Si la pasa Pero vas mi compá Puro ritmo a la canela Oiga Un día caminando Me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche A nadie tenía cerca Risa lo que en el escote Risa de leyenda Magdalena Magdalena Me hablaba No se controlaba Diciéndome así Nadie antes de ti Nadie después de mí Y en su boca Me pensé a mí Dame un beso que duela Me grita Magdalena Dame un beso que sueña Y me derrama en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras duela en tus caderas Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duela Me grita Magdalena Dame un beso que sueña Y me derrama en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras duela en tus caderas Y mira esa estrella Que no volverá Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia La dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Y sigue y sigue el ritmo de la lluvia Y sigue y sigue el ritmo a la canera chiquitita Para que la voces mija Y él le va a poner para todas las mamacitas de Durango y Zacatecas mija Y arriba Jalisco chiquitita Puro Guanajuato mami Rico mami Rico Ya sabes como güerita Y esto es Ritmo de la lluvia No dejes que llora el sol Ritmo de la lluvia Ve y cuéntale mi amor Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas Y a mí me contestó Ay que cosas tan bonitas a caminar la invité Para irnos conociendo de repente la besé Ay que amor tan estupendo Ay papito querendón Me decía con su boquita Bésame como tú quieras Me pones la piel Chinita Dime, 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 dime Que ya no te irás Dime, 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 dime Que te quedarás Dime, 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 dime Que me besarás Dime, 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 dime Que me amas Mírame a los ojos Dime que me amas Que yo soy el hombre de tus sueños Bésame despacio y muérdeme la boca Quiero sentir tus besos de fuego Yo seré, para ti, un espacio a tu antojo Bésame, hazme sentir Que no hay nadie como tú Te estoy amando cada día más De lo que pude imaginar Me enamoraste con tus besos de fuego Lanzaste una flecha al corazón Me desangraste de pasión Y ahora me tienes atrapado En las redes de tu amor Con el dedo izquierdo La letra de aquella canción Que escuchamos esa noche Cuando nos juramos amor Con el dedo izquierdo de tus ojos Clavados en mi corazón No entiendo por qué te marchaste Dejándome este gran dolor Yo no debía amarte Como te amo Yo no debía amarte Sabiendo que era un error Porque tú no eres libre Porque tú no eres libre Tu dueño no era yo Pensé que con el tiempo Conquistaría tu corazón Pero no me arrepiento Porque lo que duró Hoy alimenta este amor Hoy alimenta este amor Adiós mi amor Te vas corazón Te llevas todos los recuerdos Tan solo en un momento pienso Que tú Que tú volverás Sin más Sin más Me amarás Espero que esto no sea un cuento Un sueño Un sueño donde siempre pierdo Y si tú te vas Llevas de mí Esos besos en tu piel Y si regresas No lo pienses más Que yo siempre te amaré Adiós amor Sigo pensando en ti Solo dame un beso Espero tu regreso Y no te vuelvo así Adiós amor Sigo queriéndote Si sientes lo que siento Yo no soy perfecto Pero te amaré Amor perdóname Hoy hasta las cuatro paredes Me ahogan y siento dolor Todo me recuerda a ti Todo me lleva hasta ti Soy una colección de fotos Que no tiene a dónde ir Me siento atrapado Porque jugando al amor me quedé Perdidamente enamorado Terriblemente ilusionado Por tu amor Solo a tu lado Encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado Desesperado Porque pierdo la razón Y de repente Abro las puertas de mi corazón Y tú ya no estás Adiós amor Y usted ya no está Tiene drive ¡Adiós amor sin paro! ¡ohhh! Y tú ya no estás No está ¡Inya no está ¡Copa! ¡Y fuera de la cara musical ya! ¡Sáquenla a bailar pronto! ¡Ajustenla, pariente! ¡Ajustenla ya! ¡Fuera de la cara musical, pariente! ¡Fuera de la cara musical ya! ¡No se le confundan, pariente! ¡Ale, un saludo! ¡Fuera de la cara musical ya! ¡Ale, un saludo! ¡Fuera de la cara musical ya! ¡Ale, un saludo! ¡Fuera de la cara musical ya! ¡Fuera de la cara musical ya! ¡Y arriba la sierra ya! ¡Y de Chicago a tu tierra! ¡Ale, un saludo! ¡Fuera de la cara musical ya! ¡Ay! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! El gobierno de Durango el indulto prometía que el preso que el preso que hay encerraran amaneciera con vida a la cárcel, a la cárcel cayó un hombre por el año del ochenta y pidió que la cárcel, y pidió que me cerrara en esa mente en toda celda cuando un hombre se apasiona por una mujer casada por una mujer casada corazón, corazón, corazón del alma mía a las doce de la noche no vayas, no vayas, no vayas a estar dormida deja la ventana abierta o la puerta más cerrada antes que canten los gallos antes que canten los gallos que sin sospecha tu marido que algo raro está pasando tú dale besos y abrazos pa' que no esté molestando ya me morí morena mía dame un beso en tu ventana ya llegó la luz del día ya se va el hombre que te ama y ahí le da su canción para la vida y nos vamos hasta Chicago ya y que se haya bonito y se la clave musical y que se haya bonito y se la clave musical y que se la clave y que se la clave el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más los recuerdos que dan y ha muerto voy a llevarme no más un puño de tierra lo que siento que es tan bonito y a ti a ti Hunt